El gran honor de que el magnífico movimiento que se ha realizado con un título tan imaginativo que tiene, ni una menos que no se le oculta a nadie, que es una forma de retomar la repercusión auditiva tan sonora que tiene la historia argentina nunca más. Surgen episodios muy vinculados a la vida familiar, a las tradiciones muy injustamente llamadas patriarcalistas. Hay viejos mitos de organización de la sociedad, donde el patriarcalismo y el matriarcalismo siempre disputaron sus valores entrecursados. Implica una crítica a la familia burguesa, tomada en sentido más amplio, creo que con modelos familiares a los que cada uno de nosotros pertenecemos. Implica también una fuerte revisión de las identidades sexuales, y eso ocurre en el último medio siglo en los países de los sajones y se ha expandido con mucha fuerza en nuestros países. Recuerdo que, para recordar a nuestro finado amigo Laclau, que quizás no acertó en muchas apreciaciones que hacía sobre la política general, pero se acertó con el movimiento feminista universal, o por lo menos occidental, respecto a que es un conjunto de articulaciones muy diversas, que lo hacen de una reflexión sobre cómo se organiza la economía política de una familia y la economía sentimental de una familia de la religión burguesa, cómo se establecen nuevos tipos de relaciones familiares, como lo sabía en Roma, en Grecia, había una familia de tipo ampliado, de muy distintas situaciones como son nuestras familias, y al mismo tiempo recogiendo el hecho de que la brutalidad del mundo laboral capitalista reorganizó todo el mundo familiar y toda la audiola de opciones sexuales que constituyen la familia. Y eso supone un debate enorme que cruza a toda la política y frente a la cual la política clásica no va a parecer indénina. Sería también injusto que ocurra la inversa, que la coalición feminista, que a todos nos ha golpeado con la misma sorpresa con la que vos hablaste de este tema hoy, y por lo tanto estamos todos obligados a reflexionar sobre eso, desde lo más específico de la representación de este grupo a las cuestiones más antropológicas o las cuestiones de género, evidentemente hay una nueva interrelación en todos nuestros países, y en la Argentina particularmente, entre esta transversalidad, para emplear un viejo término canónico, ya en desuso, que implica el movimiento de una menos, incluso desde el punto de vista de la fuerte producción de imágenes, esos paraguas negros en la Avenida de Mayo introducen un saludo muy fuerte en la estructura anímica con la cual percibimos las imágenes en todo el país. Y en otro sentido, su transversalidad introduce un elemento fundamental en la política argentina, que es la expresión paro. Hay una obra de un viejo trágico ateniense, ahora no me acuerdo el nombre, lamentablemente, no consulté el Wikipedia antes de venir aquí, la huelga de mujeres, era una huelga... Las troyanas. Las troyanas, sí. No es ese tipo de huelga, ya ven a la huelga a la que me refiero. De modo que no es ni un tema que se repone hoy, ni un tema que podamos decir que es igual en una sociedad no capitalista y estambiental, como la vieja Grecia, la huelga era justamente una huelga de cuerpo, y esta donde el cuerpo aparece bajo otra condición, un cuerpo corruptivo, un cuerpo asesinado, un cuerpo vulnerado, son todos temas que no se pueden politizar de un día para otro, pero si no se lo politizaran, tampoco adquirirían su dimensión más fundamental. Y la expresión paro es otro elemento que combina el maltrecho movimiento social argentino con esta nueva situación de un movimiento social que recoge banderas feministas, banderas de género, más grave, la tragedia griega, ¿por qué no? O sea, dejámoslo, no está siempre presente con nosotros. Y el paro aludido por las mujeres, el fuerte contenido simbólico, repercute muy directamente en la omisión del paro que está ejerciendo en un dramatismo que tiene ya casi con tomas de alucinación de la dirección de la CGT, del tercer triunvirato, ya que hubo dos en el que se han dicho. Ahora, no si este merecerá una venida en algún barrio importante con los aires o no. Mi opinión es que no, porque efectivamente es el momento más terrible de resignación de sus viejas banderas, aún deterioradas, aún atendidas con el profundo descuido que los grandes dirigentes sindicales atienden a esta bandera, aún con la beta fuertemente empresarial que tienen, los que lo hacen, un movimiento simbiótico y ambiguo. Están totalmente enlazados con la vida empresarial y de las grandes empresas. Y hoy al final han adquirido por un raro proceso de osmosis todo el pensamiento del matrismo. Como lo escucho al viejo dirigente, capacitado dirigente, y de orientación social cristiana a la izquierda, como lo fue Smith, decir hoy no queremos que haya salido. No, es una frase del Papa esa que lo dice, al revés quiere que haya salido. No queremos que haya cosas extrañas, queremos soluciones. Nunca un dirigente sindical argentino, ni los no biocráticos, empleó esa frase. Y esa frase ha sido muy empleada en los últimos meses, en los últimos días. ¿Quién empleó esa frase? El que anula de la sociedad lo que le da vida, que es el conflicto. Incluso el conflicto que puede haber entre tradiciones masculinas de la política y tradiciones femeninas, puede ser un conflicto tratado a la antigua, en relación a ser un carácter y tonalidades subjetivas inscritos en el modo de ser mujer o en el modo de ser hombre. Yo no creo esto. Muchas veces le trata mal el problema en este sentido, como si hubiera caracterologías esenciales del ser mujer y del ser hombre. Esto no es así. Bueno, evidentemente, la CGT optó por ofrecer su lenguaje a un movimiento gigantesco de confiscación, que este gobierno, que parece que no sabe, pero profundamente lo es, aún sin saberlo. Ha confiscado mucho lenguaje. Ha confiscado lo último que faltaba confiscar del lenguaje de la CGT. Siempre criticamos a estos dirigentes, pero el 10% de las cosas que ocurren hoy siempre hicieron paros. Paros burocráticos, como se decía, paro para tomar mate en la casa, paro dominguero, pero no importa, un paro. Esta vez ha sido confiscado el domingo y el mate y el paro para quedarse en casa de este país familero, como se dice. Esto también para pensar, esta expresión de la televisión, el país familero. Ningún personaje que habla en la televisión que tarde o temprano termine diciendo soy muy familiero. Bueno, eso es un núcleo muy fuerte conservador de la sociedad argentina. Decir quiero soluciones es una palabra mortal para la política de comunes emancipadores. Fui a contar una pequeña anécrota que recuerdo cuando era joven, que me quedaba hasta las 4 de la mañana en el Bar La Paz para esperar el diario La Opinión. Pensaba que era un militante tan importante que tenía que estar informado ya desde la madrugada. Esperaba que Timerman sacara su diario a las 4 de la mañana a ser diez. Yo estaba en La Paz, quedándolo. Y ahí veí la declaración de un dirigente radical. No me acuerdo quién era. porque el radicalismo cambió su consigna histórica que era Balvin Conducta. Y a Percio evidentemente un ejecutivo de marketing en ese momento se empezaba a hablar también la famosa agencia executive que tomaba un empresario después de un examen tipo multiple choice que era toda una novedad y la cartel que afichó toda la ciudad con la candidatura de Balvin era Balvin solución. Y este hombre radical antiguo creo que ya no existe más ese tipo radical y en ningún otro partido no existe. Se agarró la cabeza y dijo esto es el primer síntoma de la desaparición de nuestro partido. Reemplazar la palabra solución con la palabra conducta es reemplazar la ética por un cierto tipo de pragmatismo tecnocrático que va a arruinar las bases recordarán que todos los conflictos del radicalismo fueron siempre ¿por qué se tendría conflicto con un desarrollista? Se había abandonado la proposición ética de Fomber en Balvin como en Alfonsín el traucismo la vieja doctrina de un ignoto profesor alemán que no tuvo su orden en Alemania pero sí en Uruguay el partido colorado en Argentina el radicalismo y en Brasil la voluntad de Derecho de San Pablo y sale la famosa frase la política es ejercer el don de emitir oraciones laicas o sea era una mística pero la expresa contradicción que muchos no comprendieron bien hizo nacer al ejecutivo al executivo al organizador de encuestas multiversionales el organizador no hay de torneos como el de este no por eso el tecnólogo es el tecnólogo el tecnólogo el entretainment perdón mi mal inglés y design es decir las tres patas donde se funda de algún modo una especie de metamacrismo en 12 minutos hay que decir lo que uno sabe de manera inventiva es el equivalente al multiple choice y todo es gratis solo que hay las 50 empresas más importantes de la argentina produciendo un apoyo que se llama el apoyo a través del logo a través del logotipo poner el logotipo es un sello que inscribe cualquier experiencia humana en una experiencia de reproducción de algún modo de una especie de capital semántico con imágenes es un nuevo tipo de capitalismo muy bien estudiado a la luz de lo que significa el logotipo bueno el uso de las palabras en la Argentina está sometida a ese tipo de logotipos y ver la publicidad de lo que va a ocurrir en el tecnólogo y si no lo condeno ni mucho menos hay mucha gente con ansia de aprender pero el modelo y la estructura con la cual se establece el uso de la palabra es fuertemente confiscatorio como la CGT le confiscaron la palabra paro a Barbie le confiscaron la palabra conducta y por suerte hay otro movimiento que retoma la palabra paro con gloriosos paraguas que recuerdan algo que es muy lindo por alguna razón que no se va a interpretar muy bien porque la lluvia siempre es menacónica cuando las grandes movilizaciones humanas se hacen bajo la lluvia parecen más fuertes parecen más ingeniosas más inventivas no en vano nuestra imagen escolar aparece el 25 de mayo bajo la lluvia y los paraguas que algunos eruditos dicen no existían no se habían inventado sí están muy comprobados son incluso de dos siglos antes la humanidad es más ingeniosa que lo que pensamos como alguien no se le ocurrió en la edad media que llueve y poner sal en la cabeza venimos de lugares muy remotos tan antiguos por lo menos los argentinos no vamos a ser menos que los hombres de la edad media inventaron las paraguas quizás no lo llamaron así además se llamaba el latín porque la palabra paraguas tiene algo en el latín la palabra del castellano parar las aguas en portugués parar la lluvia para lluvia pero nosotros no podemos decir que salir por un paraguas a la calle en día de lluvia en nombre de un acto emancipatorio no sea una forma de justicia personal que enriquece nuestra idea de lo humano y nuestra fórmula genérica más importante para pensar la película es volcarla hacia la humanidad en la tradición del siglo XIX argentino en adelante de todo el siglo XIX argentino por más como entonces en ese sentido podríamos decir que este grupo que recoge termientos sindicales que no han perdido la dignidad como el CTA como los compañeros sindicalistas que desde dentro de la CGT están planteando otra condición y como los compañeros juristas de alto nivel en la Argentina que es curioso los de más alto nivel son los más dignos puede ocurrir al revés porque no estamos preparados a que tengan el más alto nivel sean menos dignos o viceversa pero no acá ocurre que los juristas de más alto nivel de Argentina son los más dignos y no quedan muchos y que casualidad piensen en una justicia emancipatoria esa es una de las grandes vetas que nos constituyó durante 8 años ahora nos tiene que seguir constituyendo la capacidad de intervenir en el fuerte debate de un nuevo modelo de financiamiento de las políticas no se puede pensar en nuevos capítulos emancipatorios si eso no está presente porque los que gobiernan no tienen este problema nadie les pregunta demasiado donde se hagan el dinero porque ¿qué van a explicar? el más culto dirá y bueno miren es una probaría que antes se explicaba como que estuviera mal pero yo acepto la teoría esa es una teoría científica el que la creó el que la creó de Mitro y Karl Marx la crearon diciendo que es una ciencia la acepto pero solo que es mía y como es mía yo no voy a decir este dinero es de la política este dinero es de la posvalía entonces en ese sentido se puede decir que ahí hay hay un roce trágico o una forma de ilegalidad que no tiene que no tiene ningún juez que la investigue no tiene tiene algunos periodistas que la investigan y hay otros periodistas que investigan a periodistas saben conceptos volátiles Panamá Papers tienen un grado de fisiolalidad muy grande y tiene demasiada importancia ¿por qué? porque no están acompañados por la representación trágica son como conceptos científicos que emanan de la probaría ¿por qué no va a haber Panamá Papers y atarlo por empresarios? si es presidente dirá no no está bien pero en realidad no lo hay a veces lo hay hoy sabemos si lo hay o no lo hay si hoy hay mucho poquito nada no lo sabemos esa es una fuerte irresponsabilidad de quienes desde el periodismo quisieran estudiar de forma hasta diré científica consecuente relacional y productivo a ese fenómeno y no lo están haciendo han tendido un velo de protección sobre ese fenómeno que es cuantiosísimamente más grave que los otros fenómenos del flujo del dinero que es la política esa frase la tenemos que combatir porque salió de lugares que conocemos y del gobierno que apoyamos decir esto no es fácil decir esto es duro decir esto es lo que hay que decir pero siempre dudamos si es que hay que decirlo decirlo en este lugar es de algún modo lo único que nos protege que nos protege la debilidad de nuestra originalidad no se premia la originalidad es mentira que el tecnópolis en esos 12 minutos se va a premiar la originalidad del diseñador del que está en cuestiones técnicas del que está en cuestiones de estándar todas cosas simpáticas y que no me molestan en lo más mínimo pero que son un lugar hacia donde va la escritura o sea hacia donde va el entretenimiento hacia donde va la vida y la existencia hacia donde va un modelo familiar también reducido escaso donde no se encuentra la satisfacción lírica y pasional que todo modelo familiar le permite encontrar entonces ahí también tenemos que cuestionar la forma en que se constituye la oralidad y la palabra la prueba es que la oralidad no ha desaparecido es que en tecnópolis se va a hablar eso es que se va a hablar con sostener técnicas acá tenemos uno la definición evidentemente vivimos en un mundo donde hay soportes para lo que se habla pero en los ocho años que estuvimos juntos hubo menos soportes que intento de recuperar la vieja figura de la escritura de la oratoria que es el tejido último que une la fórmula más poderosa de la justicia y estas se van a producir de un modo mucho más explícito cuando la gran corriente emancipatoria que se representa muy claramente por los errores que hubo habido que es obligatorio decirlo porque yo sé cuáles fueron no lo voy a decir acá todos lo sabemos pero son los errores que se produjeron en la senda de la emancipación y lo otro que ni siquiera es un error es algo de la conducta humana de la política que se trata de siempre que tiene que haber gran desacuerdo que trasciendan las minucias en las cabezas y en los muertos para que los movimientos populares se encuentren fuentes de financiamiento que no se expongan tan fácilmente al ataque de las peores derechas de la humanidad eso es lo que ha pasado lo que ha pasado es que se ha recogido una estructura de moralidad fallida pero que parece efectiva frente a una supuesta inmoralidad que acompañaba minoválida hermososamente a uno de los mayores procesos de emancipación nacional espiritual moral literario crítico de escritura que se produjo en la Argentina en los últimos años y que tiene ese nombre que ya conocemos que podrá cambiar de nombre podrá tener otro pero no su sentido entonces en ese sentido es evidente que hay algo que tenemos que preservar y custodiar y somos entre tantos otros compañeros sindicalistas compañeros que visitan las movimientos sociales compañeros que quieren organizar un gran frente social y político en la Argentina compañeros que venimos de la vida universitaria y se nos llame como se nos llame somos muchos los que tenemos que custodiar ese mensaje esa cartilla emancipatoria y somos muchos los que tenemos el deber de pensar cómo se va a financiar más genuinamente la política a partir de ahora porque no hay posibilidad de escribir otros capítulos de la historia si no entrelazamos y revelamos este misterio emancipación sí pero con fuentes de financiamiento de política resalvan de una democratización profunda de quienes pueden realizar su aporte de quienes pueden legitimarlo específicamente diciendo dónde proviene y a qué lo dedican esto no ha pasado desde 1810 en adelante consiga descifrar este secreto ya que nosotros tenemos este pequeño instrumento de la emancipación que es pequeño y muy grande está en nuestra conciencia por eso es pequeño es un respirar apenas pero cuando son muchas formas de respirar es emancipatorio está lleno de paraguas así está toda la lluvia de acaso que son la lluvia ácida y sigue adelante y en ese sentido nos falta por eso el grupo persiste en su tarea resolver la gran cuestión de cómo los movimientos populares perfeccionan aquellos puntos oscuros que fueron atacados de una manera implacable en vez de ser motivo de una gran discusión que nos hubiera todos encontrados disponibles para esa discusión no de otra manera cómo no vamos a querer discutir la mejor forma de perfeccionar la política nos encuentra en una posición también donde tenemos que hacer lo que no queremos convertirnos en más áspero que la política ya es porque estamos atacados por uno de los momentos políticos más ásperos que se ha forjado por parte de la derecha argentina contra los movimientos populares de toda Latinoamérica bueno muchas gracias gracias